Y más romántico Y esto es Arce Cumbia ¿Cómo haré para olvidarte? Para dejar de pensar en ti ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte De que te vayas algún día a enamorar Necesito que regreses Al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar No quiero esperarte Yo sé que tengo allá Y te pido perdón No sé si es demasiado Pedir temor Yo sigo enamorarte Te confieso mi amor Estuve equivocada Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? No puedo estar sin ti Mucho de tu amor ¿Cómo haré para olvidarte, para dejar de pensar en ti? ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Yo no supe valorarte, yo te temí como un juego y nada más Fue algo que tú me ganaste, y ahora soy un perdedor Soy el que llora por tu amor, llora por ti Yo sé que te he fallado y te pido perdón No sé si es demasiado pedir temor Yo sigo enamorar, te confieso mi amor Estuve equivocada, reconozco mi error Regresa por favor, yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti ¿Para qué, para qué vas?